Bueno, ya, 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 ya nomás, usted quédese quieto un ratico, quédese quieto porque aquí le tengo unos invitados y qué pena, ¿oyó? Tengo un poco de hambre. No, 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 sí, qué pena. Y como seguimos el de Levante con amigos, en el día de hoy, en esta mañana tan espectacular, 31 de octubre, les tengo un invitado muy especial que se los quiero presentar, él es Cami Torres, que está aquí al lado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uy, cuidado, Cami con Drácula! No, es que molesta mucho, por favor, compórtese, compórtese. ¿Quién es Drácula? Sí, ya comió ahorita, por favor. ¡Ay, sí! No, pues si querés yo le hago puestico acá, Cami. Sí, yo lo hago. Ahorita se lo hago. Cami, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Un gusto estar con nosotros aquí en de Levante. Feliz de estar aquí con ustedes, pues vengo a presentarles mi primer trabajo discográfico, es un trabajo independiente, y pues me siento como en la casa, en la casa porque Canal 13 me abrió totalmente sus puertas, ya está rotando el video del sencillo, entonces yo creo que ya vamos a ir contándoles un poquito acerca de este trabajo. ¡Qué delicia, Cami! Vamos a presentar entonces a tu acompañante. ¿Cómo estás? Bienvenido a Levante. Muy bienvenido. ¿Tu nombre? Mi nombre es David Restrepo. David Restrepo. Guitarrista de Cami Torres. Guitarrista con pinche amigo de Bohemia. ¿Desde hace cuánto se conoce? Ahorita hablábamos de eso. Unos 12 años. 12 años. Eso es bien complicado, un matrimonio musical, ¿no? Sí, claro. Bien completo. Hace poquito, no se conoce nada. No se conoce nada. Bueno, Cami, yo quiero que nos hables de tu trabajo a lo largo de tu carrera. Bueno, pues mira, yo empecé, pues allá nos conocimos con Davico estudiando música en la Academia Superior de Artes. Empecé ahí, luego me fui a la Universidad Pedagógica a estudiar música, y pues me enfoqué en el canto, en el canto lírico, pues esta es la escuela. Pues pasé por la Compañía de la Ópera de Colombia, por las Clásicas del Amor, actualmente estoy con Missy Producciones, hasta que me arriesgué a hacer el trabajo como solista que siempre había querido hacer. Y pues lo que, de alguna manera, si mi escuela, de alguna manera fuera lírica, pues siempre el pop estaba ahí, la música popular estaba ahí en el fondo, siempre tocando como las fibras de mi alma y de mi corazón. Entonces me arriesgué, busqué al productor Alejandro Oviedo, productor colombiano muy joven, excelente amigo, excelente persona, el arquitecto de sueños, lo llamo yo porque nos conectamos muy bien y empezamos a construir este sueño de Cami Torres. Este disco que se llama Color, es un disco, pues que como su nombre lo dice, tiene muchos colores musicales, muchos géneros. El hilo conductor es el pop o el pop latino, pero pues encuentran la influencia del bolero, la influencia del funk, el rock, la salsa, el son, el flamenco, todo eso está ya como muy mezcladito. Viene siendo más que un arriesgo, como una necesidad, ¿no? Después de una carrera, una trayectoria bastante amplia. Sí, claro. Porque no es realmente una persona neófita que se está lanzando al mundo de la música, sino es una persona ya experimentada, pasada por varios trabajos de producción, pues se convierte en una necesidad, ¿no? En una necesidad, algo que se estaba maquinando desde los inicios, pensando y como el sueño de algún día, pues poder hacer la música y un proyecto musical real, palpable, y pues se dio con el pop. Pues ahorita tú sabes que la industria musical está cambiando un poco, la música independiente pues está tomando muchísima fuerza. Pues me arriesgué, me arriesgué y me tiré de cabeza en ese sueño. Denotamos ahí que el primer sencillo, lo escribiste tú, ¿no? El primer sencillo es una canción, es la única canción en el disco, es una composición mía, pues con apoyo de Alejo Viedo, que es el productor. Es una canción, pues de alguna manera todo el disco es hecho para el amor y el desamor. Una apología. Bueno, yo quiero preguntar, ¿por qué color? Color, sí. Primero porque lo que te decía, muchos géneros, muchos colores musicales. Tú escuchas una canción y te suena un poco Bossa Nova, y el siguiente corte te suena muy rock, el siguiente un poco abolerado, el siguiente muy funk. Entonces son muchos colores o géneros musicales. O sea, el género se llama color. Color. Sí, son matices integrados en el álbum, ¿no? Exacto. Y estás arrancando ya con video, ya tienes el video listito. El video, sí, el video del primer sencillo, que se llama Ya es muy tarde, ya lo estamos rotando, aquí por Canal 13. ¿Quién lo dirigió? Lo dirigió el señor Miguel Urrutia, un veterano de la cinematografía colombiana. Pues, tú sabes, es un trabajo independiente con las uñas, siempre la lucha con el bajo presupuesto, pero se logró un trabajo interesante, muy bien logrado, muy bien llevado. ¿Y dónde hicieron el video? El video lo hicimos en la casa de Miguel Urrutia, que es una casa-museo, aquí en, al lado del Parque Nacional. Ajá. ¿Cómo se llama el nombre? 30 y puntas, ¿cómo 30 y puntas? Sí, en la Macarena. Por la 39, sí, al lado del Parque Nacional, esas casas gigantes que hay. Sí, muy inglesas, ¿no? Muy inglesas. Muy inglesas, gigantes, una casa hermosísima, y pues, de alguna manera, dos protagonistas, Cami Torres y una bailarina, Fernanda Villamil, una bailarina de tango, que de hecho nos conocimos cantando tango. Yo cantaba tango y ella bailaba, entonces empezamos a tejer toda la historia de Ya es muy tarde. Es una fotografía tan bonita, déjeme decirlo. Sí, se ve bastante bien. Código 226, ya está rotando entonces en Play TV. La historia del video, ¿quién escribió entonces el argumento de este corte? Pues mira, la canción, de alguna manera, dice, su título lo dice todo, ¿no? Ya es muy tarde. Es un recuerdo que siempre está girando alrededor de Cami Torres. O sea, ¿eso le pasó a Cami? Sí. Sí, eso pasó de alguna manera. Es que uno siempre está ahí, mira, está buscando, 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 y tanto insiste, insiste, y nunca le pararon por las zapas. A Cami, hasta que un día dije, no, ya no más. Cuando la persona vino a buscar, yo le dije, oye, ya es muy tarde. ¿Algo que pasa usualmente? Sí, señorita. Eso siempre pasa, ¿no? O sea, uno ruega, y después entonces vienen a decirle a uno cuando ya que se joda. ¿Le han rogado mucho a Cami? Pues siempre estaba rogando. Sí, sí, sí. ¿Usted es muy buena gente? Sí, no, yo no. ¿Y ahora? ¿Ahora cómo está el corazoncito? No, no, yo pienso que ya, o sea, las cosas son en el momento. Se acabó la rogadera. Sí, sí, no, no más. Usted compartió su color, su paleta de colores, hasta que ya la embarraron y ya se quedó en blanco y negro. Sí, ya no más, ya. Pasos, tres, cinco. Yo quedé en color y ella quedó en blanco y negro. Bueno, buscando el nombre, por ejemplo, vemos Cami Torres con K y una H, ¿no? Y, me imagino que estuviste buscando el nombre artístico de mucho tiempo, porque no sucede cuando uno ve este tipo de recorte del nombre. ¿Cuáles nombres se presupuestaron para estar estampados? Mira, mi nombre real es Camilo Torres, como el colegio. Sí, entonces tiene muchas significaciones ese nombre, Camilo Torres Restrepo, que fue un revolucionario. Claro, el cura, Camilo Torres, el de... Cami Torres y David Restrepo. Bueno, y yo de usted casi no le he escuchado la voz. Pues porque aquel protagonista está ahí interviniendo. Bueno, yo quiero que me hable de ti un poco. Pues, ¿qué te puedo contar? Yo soy amigo de Cami Torres hace 12 años, lo dijimos hace un rato, y amigo de la música, amigo de la buena música, guitarrista, con el corazón abierto a las influencias, a las cosas de corazón, de verdad, a las cosas hechas con autenticidad. Y pues creo en este proyecto con Camilo y lo hemos enfocado muy bien, creo, y ahí estoy. Aparte de la guitarra, David, estamos haciendo... Sí, también soy músico, yo estudié composición, arreglos, soy cantante también, canto en un coro y soy guitarrista y compongo canciones, hago de todo un poco. No, qué maravilla. Soy docente de música, somos docentes. Nos puedes enseñar a cantar, por ejemplo. Pues, digamos, a desempeñarnos un procedimiento. Es de técnica vocal. Bien, qué chévere. Vengan, muchachos, ¿qué les parece si lo escuchamos cantar un pedacito? Ya es muy tarde. Me encantaría. Claro que sí. Entonces, un pedacito. Aquí está Cami Torres, señores, ya es muy tarde. Ya es muy tarde, ya lo sé, niegues lo que sientes, al menos por esta vez. No me cierres más tu alba, ábrela, la quiente. Ya es muy tarde, ya es muy tarde, que la vida se nos va en dos por tres. Ya es muy tarde, y que los sueños se me apagan si no estás aquí. Y ya es muy tarde, para decidir por mí otra vez. Bravo, pero yo voy a agregar algo acá. Me quitas las gafas y me pongo a llorar. Divino. Es la propia canción, la propia música que hace llorar a una vieja. De emoción, de felicidad, por lo que sea. Se cumplió el consenso de ese disco. Claro que sí. Ya lo que me dijiste, ya el sueño se cumplió. Por eso le estoy diciendo. Ojo, guau. Ojalá no hagas llorar solo. Ya me enamoré. Sí, es que yo también estoy enamorada. Ojalá no hagas llorar solo a las niñas, sino también a los hombres, porque son canciones de... Ah, claro, yo también. Las canciones, en este trabajo hay cuatro canciones del maestro Alfredo Nodarse, que saben que es mano derecha de Andrés Epeda, como yo tengo ganas. Ah, sin tiempo. Sabía. Hay cuatro canciones de él ahí que son pues unas canciones, él es un poeta absurdo, un musicazo, unas melodías tan profundas. Hay unas canciones para el desamor ahí fuertísimas, hay unas canciones que les aseguro que les van a hacer así, mejor dicho, erizar. Bueno, este CD, este CD, Cami cuando llegó me dijo, esto es para regalarle a algún televidente, pero yo me voy a quedar con él, yo me voy a quedar con él para llorar un poquito. Ok, claro que sí. Bueno, Cami, yo quiero preguntarte, también dónde podemos conseguir pues este trabajo. Pues mira, ahorita estamos haciendo todo el proceso de promoción a través de redes sociales, pues lo pueden conseguir y toda la información está en Cami Torres, con H, K, H, M, Y, Cami Torres, punto com en la página web o lo mismo en Facebook. Ah, tu propia página, ¿no? Página web, sí. Ok. www.camitorres.com, en Facebook lo mismo, Cami Torres Oficial o por Twitter, arroba Cami Torres. Ahí pueden encontrar toda la información. Ya vamos a empezar la etapa de distribución como tal en tiendas, pero pues ahorita estamos de manera independiente manejando toda la producción. Sí, claro. ¿Cómo les ha ido aquí en Colombia? ¿Cómo han tenido las afectaciones? Pues mira que la gente asume muy bien el disco. ¿Sí? Sí, claro que sí. En el lanzamiento pues yo quedé aterrado la cantidad de gente que estuvo presente apoyando el sueño. ¿Dónde fue el lanzamiento? Eso lo hicimos el 29 de septiembre. Sí, lo hicimos en Cúcara. La gente feliz, la gente recibió. Imagínate cantar 12 canciones nuevas pues que la gente... Nada, sí, inéditas. Inéditas totalmente todas y la gente las asumió. Fue una aceptación. Sí, todas. ¿Y tú en qué proceso venías? ¿Venías cantando por ejemplo en diferentes escenarios aquí en Bogotá? Sí, venía cantando lo que te decía, pues canté con la ópera de Colombia. No, pero ya tu propia música, digamos en bares. En bares, mira que esa etapa empezó este año. Que siempre había estado vinculado a esas compañías musicales. Pero empecé este año a tocar en algunos bares. Pero la música como tal no la había hecho hasta el día del lanzamiento. Por eso que digo que fue como un boom. Como un boom. Sí, la gente la asumió muy bien. Que era un riesgo además. Porque tú dices, bueno, todavía no es ni siquiera medido como la asume la gente. Pero el día del lanzamiento se asume muy bien. Y de ahí para adelante toda la gente que escucha, pues queda encantada. Y yo quiero preguntar ya, las fans, ¿ya tienes tu grupito? ¿Club de fans? Sí, claro, claro que sí. Ya están, de hecho hay una persona en Argentina que ya empezó a mover algunas cosas. Me escribió, oye, eso está fantástico, el video, la canción, quiero escuchar más, quiero tener los CDs. Entonces estamos como empezando a asimilar todo lo que empieza a llegar. Y lo que va a llegar, ¿no? Pues sí, claro, que esperemos que sea mucho éxito, de verdad, porque se lo merece total. Yo quería preguntarle a nivel internacional, pues es importante también, pues cómo se están consolidando. Pues mira, estamos empezando, lo que te digo, hasta ahora la etapa. Suave. Suave, sí. Y pues igual soy independiente, pues estoy manejando todos los puntos como artista, como asesor. Sí, porque es que tú estabas sacando un punto importantísimo. Entonces es que te nos vayas y es, pues, haciendo primero música independiente, que es bien jodido aquí en Colombia. Segundo, con un género musical que, digamos, ha cedido terreno al género urbano, que es el pop, ¿no? Y las letras elaboradas y la vaina. Entonces la apuesta es difícil, ¿no? ¿Eres consciente de eso? Sí, claro que sí. Es muy difícil, es una lucha. Nadie dice que es fácil, pero de alguna manera, con respeto de todos los géneros, porque los respeto y los disfruto. Pero siento que algunos géneros ya se han metido tanto que hay que darle espacio a nuevas cosas. Sobre todo, por eso la cuestión del romanticismo, retomarlo. Pero quería escuchar a Adrián decir lo mismo, hay que tomar nuevamente el romanticismo. Ya no hay canciones para dedicar. Oiga, sí, es que uno en la vida mía, por ejemplo, uno creció con canciones para dedicar, ¿no? Y tú estás hablando, por ejemplo, de Cepeda, que fue la generación de nosotros de poligamia. Sí, poligamia. ¿No? Y ahora, pues, como que todo este gateo... Claro que te gateo, me gusta esa canción, me gusta. Hay canciones, hay canciones muy buenas. Hay unas que sí... Son canciones para gozar y claro que sí, tú estás en la disco y te gozas la canción. Pero en esos momentos donde, oye, te quiero dedicarte a esta canción, amor, escucha esta canción. Hay una tarjetita, una flor, ¿no? Lo que yo decía ahorita, este sí era para regalar, pero es que no se va a regalar, este sí se va conmigo. Cami, para despedirnos en el día de hoy, ¿por qué no invitas a toda la audiencia que nos está programando a esta hora de la mañana en De Levante? Pues tú mismo que seas el encargado de que los invites a programar tu video en la franja de videos Play TV. Y a que lo veamos inmediatamente. Ok, a todos los amigos de Levante, pues feliz de estar aquí. Les presento... Aquí. Aquí. Les presento mi primer sencillo del trabajo color. Mi primer sencillo Ya es muy tarde. Lo pueden programar aquí en la franja Play TV con el código 226. Que lo disfruten, gracias. Los dejo con el video de Ya es muy tarde. ¡Ja, ja, ja!